Colombia, belleza natural, interior de los océanos, riqueza de vida aún sin descubrir. Una frontera submarina donde lo pequeño y lo grande se conjugan para dar forma a otro mundo, a otra dimensión, a donde el colombiano está llegando para hacer ciencia y generar economía, para extraer pesca y minerales, para cultivar y conservar. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.